Oye mi bien la pregaría que nace de mí, dulce amor, para por el fin de decirte lo que te amo yo, dulce amor. Si en la noche azul oyes el lejo enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración. Oh, 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 oh. Gracias.